Tengo, tengo, tengo gente que me quiere y otra que me quiere dar Oh my god, huele a verde en la parte de atrás Fumando con dos cueros y las llantas tapizas Baby run, flaco y XL level up Si te duele de verdad, será porque te ha marcado Lo más caro del mercado, te lo escupo regalado Llorando mi pasado, con el gramo bien pesado Que pesado, perdóname si ves que te he fallado Colorado con dos latinos, todos con piquete fino Hemos crecido sin dinero, bebiendo cartón de vino Queremos langostinos, caramelo derretido Y un bidón de gasolina pa' quemar un deportivo Vivo drama, todo por la clica y por la mama Lleno de dolor petando trobón con ron de la Habana Piratas, flow mediterráneo de alta gama Bótame ese culo, prenden llamas toda la cama Mi mulata flaca chula cuando mueve la cintura Todos los males se me curan, se me olvidan, se saturan Esto es grasa pura como cuando hueles pura Yo con cara de niñato, vas tremendo hijo de puta No te vendo las viñutas y no he visto precio bueno Yo no pongo el culo pa' ver quién entra primero Si me pongo a rapear, pongo al estanco a hacer dinero Me parezco a mi bolsillo, sigo roto, nunca lleno Sexo, rallies, nightmares y humo Toda la gente pendiente de subir pa' arriba A poquitos le meten tan duro A veces parece que hasta me consumo Lloro de nuevo, pienso en mi vida Y luego la mando a tomar por el culo Bendecido por mi abuela, removiendo la cazuela Que yo no he visto cosas, pues pregúntale a mi suela Recorriendo carretera, resonando en la barrera Súbeme la ventanilla pa' que na' se escape fuera Baby It's a little kid, baby